hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 87 de God of War, sitio si God of War, bien, botelleta y otra, bueno estamos aquí si recordáis contra la maldita valquiria, esta jefa, la reina, a ver si la mato y si no pues a ver si suelto esta vez vamos allá, ya empezamos, nunca veo ese golpe, tío joder con el golpe ese de los huevos, tú, o puedes hacerme ese golpe de lejos y ahora de cerca sin avisar siquiera, tío otra vez, que manía con ese golpe, colega uno, dos, tres, venga va me lo he comido con papas eso no se que es lo que me ha hecho pero me lo he comido con papas que cabrona es, tío, lo que me acaba de hacer lo que me acaba de hacer en cuanto ha visto, eh, que he puesto eso, tío y me das, en serio y ese golpe, tío, y ese golpe, macho, y ese golpe y ese golpe que te da por esa de los huevos, siempre el puto juego, tío y ese golpe, y ese golpe, tío y ese golpe, tío, que te da cuando le salen los huevos, tío que te mete con el ala y si le das para esquivar, te lo comes, sí o sí, siempre igual que la vaca lo esquivo cuando lo hace de lejos porque lo veo venir cuando lo hace de cerca es porque ni se espera es que no sabe lo que va a hacer, tío como tiene todos los putos, las ocho valkirias a la vez jugando contra ellas, digamos porque te hace todos los malditos ataques de las valkirias es eso horriblemente difícil, tío que no sabe lo que está pasando nunca lo que va a hacer, ¿sabéis? esto, por ejemplo, no me lo esperaba ahora me esperaba otra cosa es que es eso, tío que no sabe lo que te va a hacer nunca no sé cómo me he esquivado el golpe toma, hostia, de gracia no sé cómo me esquiva la cogida primera porque me lo veía con los lobos ese golpe me lo como siempre, colega uno dos que no veo no veo no veo no sé cómo va a esquivar la tercera ha sido suerte, chicos vale ese golpe es el que siempre me como, tío uno, dos ya da tiempo haciendo, tío hay veces te juro que no sé cómo le da tiempo a hacer a su ataque uy, dios, no lo ha cogido de mi lado con el golpe ese, tío, te lo juro que es que me lo como no falla, eh tres cuatro vale va a cambiar el patrón, eh se ha puesto con otro alquíria vale, venga activamos y ahora qué vas a hacerme me ha de volar, eh vale 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 está abierto hasta quita de vida, eh oh, dios menos mal que vamos a saltar porque normalmente ahí me hace la cogida no sé por qué no me la he hecho ahora una solo una a los lobos no veo qué está pasando no veo qué está pasando en pantalla lo mismo estoy aguantando bien ahora, eh uno ya está ese golpe, tío sabes qué voy a recuperar vida ver ver me ha cogido creía que me iba a hacer lo del otra cosa uno dos no veo no veo tío que estoy a punto me quedan tres barritas bueno, dos barritas y un poco dos barritas solo aquí ese golpe, tío me vas a matar con ese golpe de verdad, puta me vas a matar con ese golpe y me he cogido ahí me cago con la leche bueno, puedo resucitar, eh a ver si la mato ojo, tiene dos barritas y media de vida no sé dónde está como no lo veo ahora mira los lobos también, eh ya lo tengo que tener a ver, una dos y tres listo última barritas última no, 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 no no, no me mates no me mates, puta que ya tengo vuelta no me hagas esto no me hagas esto ahora no, tío lo que ha costado lo que ha costado lo que ha costado no, tío hostia, puta es súper difícil, eh dificilísima Dios lo que ha costado de nada, tía a ver qué me das sí te han liberado pero la libertad tiene un precio mi señora estás en lo cierto durante incontables inviernos servimos al Padre Supremo pero solo saboreamos cierta libertad durante su unión con la reina ¿pero no eres la reina? solo ha habido una reina de las Valkirias la diosa Freya cuando Odin le cortó las alas yo suplí su ausencia pero no fue suficiente para el Padre Supremo usó una magia arcaica para corromper a mis hermanas yo intenté contener el daño encerrándolas en lugares donde no supusieran un peligro pero poco después yo también me pedí si, Grun siento haber sido tan inútil podría haber hecho algo o haberlo intentado al menos ¿qué harás ahora? debo ir con mis hermanas juntas podemos restaurar el equilibrio entre los reinos tenéis la bendición eterna de las Valkirias vale me das algo útil también le voy a coger el casco ¿para qué? me voy a meter por el culo también me ha dado como algún pulero o algo por el culo ¡ay! que me gusta ¡lo conseguimos! la reina de las Valkirias juicio de los caídos logro de oro hay que ir a ver los enanos no sé a ver qué me dan ahora con el Yelmo a ver qué me dan aquí piedra del tempo de Neyohor encantamiento probabilidad muy baja de realizar temporalmente de ralentizar temporalmente a los enemigos cercanos a recibir daño pero una probabilidad muy baja lo mismo que si esquivo ¿esto? castigo pomo de hacha R1 el lanzamiento de hacha y su recuperación se vuelven realmente potentes probabilidad baja de detonar una explosión tremendamente dañina bueno, esto tampoco me hace mucha decisión pues vaya mierda me han dado, ¿no? se me han dado para que ahora cuando haga así con el hacha y dispare el hacha así pues haga bastante más daño y puede a lo mejor una de cada 20 a lo mejor explota no sé raro es bueno chicos me ha matado a la puta Valkiria a jefe que difícil es tío joder ha costado un montonazo tío hostia puta bueno ha sido lo de siempre es cuestión de acostumbrarte al patrón saber esquivar y ya está y tener paciencia tío sobre todo eso último tener paciencia madre mía lo que ha costado joder las Valkirias tío sí que se han pasado con la dificultad un poquito en el juego un poquito bastante pero bueno vamos a ver qué hacen los enanos con el casco es la reina de las Valkirias sí no nos lo dijo y tú tampoco explícate cabeza o estás embrujado otra vez ni mucho menos Freya fue la reina de las Valkirias en un momento dado parte de su dote de bodas incluía supervisarlas como era una poderosa diosa Vanir la adoraban no sabía cuánto hasta ahora y qué pasó porque ella no es la reina como dijo Sigrun Odín y Freya se pelearon él le arrancó las alas y le quitó todos sus títulos las Valkirias quedaron devastadas y Freya bueno será mejor no mencionarle nada de acuerdo digamos que aún les cuece ahora mismo nos odia y quiere recuperar sus poderes de Valkiria para acabar con nosotros así que no sé yo qué más da si se lo digo ¿sabes? a ver qué hacen los enanos con el casco han dicho que el casco los enanos pueden hacer algo a ver pues no veo yo que me pueden hacer nada pongo de hacha el castigo este ya acero perfecto de guardiano bueno mira con esto se mejora lo del pomo del hacha esto es lo del lanzar el hacha mejor este pero sin lugar a dudas creo que lo voy a mejorar es que no sé si el acero o el gardiano me lo van a pedir puños de Valkiria podemos mejorar esto también serían dos más como quedarían cuatro y el talismán podemos mejorar este amuleto de las tormentas infinitas pasando y el casco entonces ¿para qué coño es, tío? pues no me han dicho que con el casco me ibas a hacer algo han dicho los alba enanos harán no sé qué con el casco lo han dicho ¿no? un recurso a lo mejor infierno infierno rabioso de Mursperheim ¿qué es esto? pequeña llama que arde sola entonces esto es para subir de nivel a la espada del caos otra vez esto seguramente cuando me pase la prueba del volcán otra vez la super difícil esa que dicen pues me darán para mejorar otra vez las espadas del caos al mismo nivel que da la hacha o sea el 6 aquí se va a hacer no, pues esto no, olvídate ya la resurrección la he gastado ¿no? si voy a comprarla por si acaso ya que estoy mi encantamiento esta que desta no veo yo nada no veo yo nada que me haga lo del casco ¿eh? no sé ok nada aquí o nada en el primer momento carcaf de guerra ya no se puede mejorar más ¿se puede mejorar más el carcaf de guerra? produce el tiempo de recarga de las flechas del arco ya estoy tardando y lo puedo mejorar más todavía pues más todavía y ahora puedo tirar cuatro flechas hostia esto no me da cuenta si no lo hubiera hecho ya no me acordaba de esto está al máximo ya el carcaf no, sé me maté con dinero a ver esto es lo que no sé yo a ver si subo la valquiría al máximo esta es la última mejora porque ya no hay más ya si se sube se sube al 8 ya no hay más por lo tanto el acero al gardiano ese ya no lo necesito para esta de esto y este tampoco tampoco y la pancera tampoco ¿no? vale pues entonces me puedo mejorar esto con dos para tener más fuerza de utilización lo puedo volver a mejorar con un acero perfecto tampoco me hace falta ya más fuerza más de reutilización y runicón genial el pomo este está al máximo mejorado ya bien ahora el pomo de las espadas lo mismo lo mejoramos y supongo lo podéis mejorar ahora con el otro acero perfecto ahí está está todo contado para que lo gaste casi que hasta toda la pasta que tengo me queda con menos de 100.000 pelas flipa flipa pero tengo 250 de ataque y de runico casi casi el máximo supongo que sea 250 el máximo madre mía y ya el talismán está al máximo mejorado ay no lo puedo mejorar pero me falta pasta tío ahora de serio me falta dinero de verdad falta dinero tío para mejorarlo al máximo que me da más defensa también no tengo pasta bueno puedo vender vender recursos 5.000 de no esto da 5.000 100 100 de esto dan 5.000 voy a vender 100 es que no sé cuánto me hace falta ya hay más y yo voy a vender 500 de aquí y otros 500 es lo mismo joder esto es para vender 10 esto es para vender 100 que soy grifo bueno ya está creo que ya tengo para comprarlo ¿no? para mejorarlo a ver el talismán al máximo sí pero me cojo sin pasta de tal forma no es que la necesito lo mismo pero perfecto pues esto está mejor al máximo entonces esquivar el último instante se activa el campo de arena se mejora el objeto aumenta la duración o sea que ahora cuando esquive y se ponga cámara lenta dura más vale ahora ya solo necesitaría el dinero para mejorar los de la valquiria es que son 110.000 pelas casi nada 110.000 otros 102.000 son 220.000 330.000 casi todo lo que tenía lo que he gastado era para mejorar esto pero bueno creo que ha salido bien este momento ya está chicos ya yo creo que ya podemos dar por finalizada serie ¿no? porque ya no no hay mucho más que hacer bueno podemos hacer aquí si queréis a unas malas podemos hacer las dos de estas que faltan esta y esta no sé por acabarlas son peleas es que son peleas es que ya lo que queda chicos es ir a buscar yo cosas ¿sabéis? para hacerme el 100% no queda más y dar vueltas por ahí yo creo que podría aburrir un poco y aquí sí me queda la pelea final aquí que bueno es una pelea con enemigos normales que no es un boss ni nada si no lo mato ya está y me dan me dan la última mejora de las espadas del caos y esto de aquí es lo mismo esto es hacer estas tres peleas que son peleas también contra enemigos y ya está si es que no no hay que hacer nada más es que lo único que me voy a hacer son peleas tontas y ya está tío y buscar cosas entonces yo creo que a lo mejor os podría aburrir un poco por eso es decir mejor dejar este como capítulo final ya ¿no? de esta serie no sé es que no veo yo más que podamos hacer ¿sabéis? no sé tío castigo es que no sé chicos es que no sé yo no veo ya es que no le veo ya más chicha a la serie ¿sabéis lo que decir? me dan peleas sí pero ya está vamos a ir a Nifelheim vamos a intentar a ver si me toca un cachorro de esos ¿cómo se llamaba? un ancla de esos ¿cómo era? anclada no sé qué ¿cómo se llama? mira Nifelheim está lo del lo del veneno ¿qué queráis? vamos a intentar a ver si consigo una mierda de esas por lo menos para ver una pelea de estas chungas esperamos que sea chunguísima seguro lo que queráis pero tendrá enemigos bastante chotochos seguramente pero ya está son enemigos si ya está no es un boss me está sonando alarma pero vamos a alargar pero yo creo que este va a ser el capítulo final chicos es que no tiene más la serie realmente 100% lo voy a hacer claro lo voy a hacer yo fuera de cámara pero vamos que está ya realmente 100% lo que es lo importante para vosotros es que ya lo habéis visto todo lo importante ¿no? habéis visto el boss final de verdad que era en las reinas de las varquinas que ha costado la vida pero bueno vamos a probar suerte a ver si ahora abriendo esto ¿cuánto tengo de suerte? 58 no está mal vamos a ver si ahora aquí conseguimos el ancla ¿va? voy a intentarlo una vez o dos si conseguimos el ancla pues hacemos una de las peleas a ver a ver chicos se supone que voy fuerte voy vale ahora mismo llevo el personaje que es que se rompe de fuerte que va es muy difícil que me maten ahora mismo aunque me pueden matar obviamente pero yo creo que voy a ir suficientemente bien como para aguantar esta zona ya bastante fácil me salga lo que me salga lo que quiero decir pero no sé no sé ahora veremos las rasgaduras las rasgaduras sé que tengo que hacer eso así que lo sé pero es que el problema no es ese el problema es que una cosa son las rasgaduras y otra cosa es poder hacerlas porque me falta el ancla ese que no me sale nunca tío a ver venga ciérrate vamos es que por aquí el camino corre corre venga vamos a meternos por este lado voy directo al sitio para conseguir el ancla que no voy a conseguir seguramente que esto es muy al azar tío es que esto te puede tocar o no venga y ahora es por aquí a la derecha y ya llegamos a donde sale el ancla que en todos los sitios que he visto es ahí donde sale vale aquí en este sitio te voy a llegar ahora siempre en este cofre es donde te lo pueden dar es donde más probabilidades es que te lo den pero he intentado 27.000 veces bueno 27 no pero por lo menos 50 veces si lo he intentado ninguna de ellas me lo han dado tío me voy a decir que me pueden matar perfectamente está muerto pobre mía esta gente es solo no es tan finoso si os dais cuenta voy tan cheto que antes la vida de esta gente salía en amarillo y ahora salen verde ya como diciendo ya son unos mierdas para ti pues voy ya muy fuerte es que ya voy tremendamente fuerte es que subí un montón las estadísticas del todo el rato que no he que no he estado aquí voy como demasiado bien para esta cosa ¿sabes? para esta gente venga venga tío que se me va el tiempo colega venga tío hay un poco de partida aquí va pesado Es un boss, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno Dinerito aquí es lo bueno Lo mejor que tiene estos cofres que te dan montón de pasta, pero Este es el cofre que se supone Me tiene que dar el objeto, el ancla de la neblina O de la niebla Esperámoslo a nunca, tío Ni una vez, ¿eh? Para que salga en cámara, tío Ni una, macho, es asqueroso esto, de verdad Estoy cansado de siempre Siempre lo mismo, que no me toque, no me tengo la ancla, tío Y intentarlo una vez más, ¿vale? Si no, se acabó, chicos Doy por finalizada la serie, ¿eh? Completamente Ya, ya, es que no tiene más chicha Digamos que puedo enseñaros Es que ya no tiene más Es la cosa, tío Lo que me queda es que ya es buscar cosas Y tal, y eso es un poco aburrido para vosotros Supongo que ya no enseño nada al nuevo Ni de historia, ni nada de eso Entonces, me Ya es recoger las cosas que me faltan Y, bueno Conseguir las mierdas que me faltan aquí también ¿Cómo no? Esas otras ¿Cómo se llamaba? Anclas de neblina, ¿no? No, me voy a mirarlo Anclas de niebla, eso Pues necesito tres Y lo he intentado ya como 40 veces, más o menos Sin exagerar, ¿eh? Con unas 40 veces o así Y no me han dado ni uno, tío Ni uno Y he probado de todas maneras posibles Hasta subiendo la Hasta subiendo la suerte del personaje Todo lo que podía Y nada más Oh, Dios mío, que me matan Qué pena Venga Ábrete Gracias Mira que viene así muy más rápido Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Si me pierdo vida ahí Pues eso me he visto Ábrete Gracias Corre, corre Que no me da tiempo a llegar Que juegue que mueva aquí Mira Uy, Dios Casi A ver No sale el grandote Fíjate que las brujas estas me costaban antes Cuando estaba haciendo esto En la zona esta me costaba un montón Y la he matado ya Fíjate Voy muy bien Esta gente la vida en vez Mira como le quito vida a esta gente, tío Madre mía Cómo se nota la diferencia De poder Me matará a este, tío Cuidado, te encaste a ti ¿Dónde está el tonto el otro, tío? Lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado a otro No está No sale Ah, ya está ahí Cuidado a la derecha Tío, muérete ya, porfa Gracias, colega Aun así este tío me aguanta Y ya está Bien A ver que me dan aquí Venga ¿Me le dan el ancla o no? Estoy haciendo la que me toque, colega Bueno, es uno Nada No lo dan, chicos Es que no hay suerte Es que no me lo quieren dar, tío Es que estoy hasta las pelotas Es que esto lo he hecho ya como 40 veces De verdad Un montón de veces Y no me lo dan, tío Es que me he quitado las ganas Me he quitado las ganas de jugarlo Porque es que no me lo dan, colega Es que es horrible Voy a intentar por acabar El otro lado A ver si suerte Pero después me lo voy a adquirir Pero se supone que ahí No toca nunca Pero bueno Por probar Y esto ya es por probar, macho Venga Venga Esto ya es por probar, chicos Lo que voy a hacer ahora Por intentar conseguirlo Pero es que no me lo van a ganar, tío Es que no A ver que sale aquí Esto es el boss este Y dos torturos de veneno Cuidado Esta gente salen en verde, tío Sí que han bajado Sí que me he chetado, eh Para que esta gente salga en verde La vida, digo Me he chetado cosa mala Pero este aguanta todavía, eh Este era complicado ya de por si... Aguanta menos que antes, eso sí Me la aguanta, eh Eso me putea mucho Este tío es un coñazo de matar Me queda poco Lo mejor es que me quita Bueno, con ese golpe sí Pero con lo que esto no es mal Es que me da me quita bastante poca vida Vale ¿Qué era otro? ¡Ah, me he visto! Vale Pues nada Probemos Como me lo den aquí Ya paso, eh Un ancla de esos, tío ¿No lo da? Es que no lo da Es que es asqueroso, tío Es que me tiene aquí hasta el infinito Y más allá Y no me da el puto ancla, ¿ah, tú? Es que no me lo quiere dar, chicos Es que no Cosa que me da más coraje en este juego Que lo del ancla, tío Que lo me lo quieren dar, colega Que es que no sale Es que no sale, tío Es que lo he intentado ya tantas veces Que no sale, macho No sé qué cojones le pasa a esto De verdad Si es un bujo Yo que sé O no me lo quiere dar Y punto No sé, tío No tengo ni idea Pero me toca los huevos cosa mala, eh No os hacéis idea Uy, me mato ahí Mira Es una pena perder todo lo que acabo de ganar No quería meterme aquí Pero vale Si me tengo que meter Espera que pase las sienas Venga Vamos Ahora, chico Vamos a acabar ya, ¿eh? En cuanto llegue ahora al sitio Que es aquí ya Está el pozo, ¿no? Ahí está Dacher Word, ma tu derecha Lo vamos a dejar aquí Voy a subir aquí Voy a dejar aquí Yo ya me pondré fuera de cámara Terminando el juego 100% Es una cosa Esto son peleas, ¿eh? Yo luego esto lo he mirado yo fuera de cámara Son peleas contra bichos No es nada especial, ¿vale? Simplemente son peleas Igual que lo otro del volcán También son Es un Matar gente igual Que no tiene nada Que no es nada importante, digamos Pero bueno La cosa es que el juego ya está Digamos al 100% Bueno, no está al 100% del todo Está digamos que al 85% 90% Hasta que acabe lo que me falta Pero vamos Creo que me falta muy poco Si está, mirad, mídica Que es este mundo entero, ¿vale? A 88% El 12% me falta Lo hago en un momento Es coger cofres Matar cuervos Fin Y bueno Y las dos rutas Las dos estas Que me faltan Que son peleas también Ya sabéis Y ya está Aquí igual Me falta un 12% Es coger cosas también Aquí también es coger cosas Que son cofres Cuervos y tal Lo de siempre Esto no hay nada Y esto ya digo Es hacer la pelea final Y aquí pues encontrar las tres anclas Y hacer las tres peleas estas Y ya está Si es que no me queda nada Por lo menos digno de grabar Para que lo veáis Me refiero Así de más chicos Podéis dejar como este Esto va a ser el capítulo final Capítulo 87 Capítulo final de Goddow De esta serie En el que nos hemos hecho Pues prácticamente el 100% Aunque sí Que no lo he hecho todo en cámara Pero lo que me falta Lo hago fuera de cámara Y tengo el 100% Así que no me preocupa Así que muchas gracias a todos Los que habéis visto esta serie De principio a fin ¿Vale? Espero que os haya molado Y nada más chicos Siguiente serie No sé si subo una hora de play Digo Seguramente será el Horizon Zero Dawn Que lo tengo por ahí pendiente Que no lo he jugado todavía Fíjate que tiene ya tiempo Tiene más de un año ya Y no lo he jugado todavía Pero bueno A lo mejor empezamos ese Es bastante probable Que empecemos ese Después de este God of War Y le demos caña al Horizon Zero Dawn Así que lo digo Nada más Muchas gracias a todos Espero que os haya molado Y das chiquenachos Se despide este capítulo final De God of War Sí, tío, sí God of War Wow Wow Tenía ganas de hacer eso Una última vez Así que muchas gracias a todos Y nada más chicos Nos vemos en la próxima serie Sea la que sea Hasta el próximo Adiós chicos